¡Suscríbete al canal! El mundo deportivo a nivel regional, nacional e internacional. Sí, señores, dejamos en expectativa nuestra frase del día. Vamos a darle respuesta a continuación en pantalla para todos ustedes. La tenemos, la leemos de nuevo y dice así. Tomar la responsabilidad de nuestros actos es la llave para progresar. Espero que a través de todos nuestros errores y gracias a la perseverancia tengamos éxito. De los errores se sale más fuerte. ¿Quién lo decía, Alberto? Y la respuesta correcta es la opción A, Lewis Hamilton. Bueno, como todos sabemos, Lewis Hamilton, por supuesto, gran corredor, gran atleta y, por supuesto, una de las máximas figuras del automovilismo mundial presente en la Fórmula 1. Gran frase, sin duda alguna, muy a lugar en estos tiempos cuando hay que ser perseverante, por supuesto, para llevar a cabo las grandes acciones de la vida y tener, por supuesto, mayores beneficios. Y quién con más crédito para decir esto que un campeón de la Fórmula 1, el último campeón británico que hemos tenido en este importantísimo deporte. Y hoy queremos rendirle un tributo al británico Lewis Hamilton. Sí, señor. También hay que rendirle tributo a Roger Federer, que en el día de hoy comienza la búsqueda por su sexto título en el US Open. Sí, señores. Se arranca hoy el último gran slam de la temporada y, por supuesto, todas las miradas se centran en el número uno del mundo con 32 años. Los cumplió el pasado día viernes con una gran celebración en Manhattan para Roger Federer, quien está llamado, sin duda alguna, a llevarse los máximos honores en la justa de Flushing Middles. Así que vamos a estar bien pendientes en el día de hoy. Hoy arranca también en la parte femenina Victoria Zarenka y el campeón olímpico también Andy Murray. El escocés estará diciendo presente en el día de hoy. Desde hoy 27 y hasta el 9 de septiembre estaremos viviendo la fiesta del US Open. Un US Open que va a relucir con la ausencia de Rafael Nadal, quien lamentablemente se pierde lo que será este importante gran slam por su lesión. Sí, señor Edwin. Estamos disfrutando de la vista de un fanático de lo que será este acto inaugural del US Open. También tenemos que hablarles en unas notas cortas del béisbol profesional venezolano y resulta ser que el señor Tony Campana al parecer vuelve con las Águilas del Zulia y es que el equipo del Caracas había anunciado que entre su importación iba a estar este importante jugador norteamericano, pero el jugador Tony Campana él mismo anunció que si venía a Venezuela lo iba a hacer con el equipo de las Águilas del Zulia. Sí, de hecho una fuente ligada al equipo zuliano manifestó el hecho de que Tony Campana desea volver a vestir la camiseta del cuadro zuliano. Los leones del Caracas obtuvieron el permiso para negociar con Tony Campana. Este se negó rotundamente, ha comentado que quiere volver a vestir o estar en el clubhouse del elenco rapaz. Así que vamos a esperar. De esta manera se confirmarían toda la cuota de importados para el elenco que va a ser dirigido en la temporada 2012-2013 por Luis Dorante. Sí, señor. Y tenemos por acá la lista de importados de las Águilas del Zulia. Los pitchers Josh Smith, Dwayne Pollock, Austin Vivian Sturk y Ryan Reed están entre los cuatro más destacados. También tenemos al lanzador Vidal Duno, Evan Garis, que es catcher y outfielder, y el señor Félix Pérez, que es un outfielder. Así que se completa esta importantísima lista de cara a la temporada 2012-2013. Claro, es extraoficial. Hay que esperar que sea confirmado por la gerencia del cuadro rapaz. De esta manera, amigos, nosotros vamos a poner punto final por el día de hoy a la presente edición de Idioma Deporte, por supuesto, a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma. Nos despedimos y será hasta el próximo día miércoles con muchísimo más en la materia deportiva. Que tengan todos un feliz día y que estén todos muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!